Veníamos montados en el metro de Plaza Venezuela para Petare, Palo Verde, y justo aquí en la estación de Chacadito, de repente explotó una bomba lagrima ajena, todo el mundo empezó a correr, nosotros casi nos ahogamos, la perdí, la tuve que buscar, inclusive hay tres niños perdidos todavía dentro del metro, pero de verdad que es súper indignante esto, vi como tres niños resignacidos ahogándose, y bueno, mira, yo nunca hubiera pasado por esto y ahora nos toca caminar. ¿Saben quién detonó la bomba? No, no sabemos, veníamos montados en el metro, y justo como a los cinco minutos de ir a cerrar la puerta, se explotó la bomba lagrimógena, tuvimos que salir corriendo por encima de todo el mundo, la gente se quedó sin zapatos, sin ropa, sin cartera, sin nada, perdimos el pote de la comida, y bueno, nada. ¿Cuál es tu nombre? Paola. Paola, gracias Paola por tu testimonio, esto es lo que está ocurriendo ahorita en las Mercedes, estamos en la avenida Francisco de Miranda, y bueno, algunos transeúntes vienen impactados, porque bueno, acaba de ocurrir esto, dentro de la estación del metro de Caracas.